... Saludos desde el Beotíbar de Tolosa, esto es Frontón, un domingo más con todos ustedes... ...en Vega, vamos a asistir a la segunda ronda eliminatoria del Manomanista 2019... ...con un partido especial entre dos delanteros que están muy en forma, Erick Haka e Iñaki Artola... ...saludamos a Miquel Idoate, hola Miquel, la propuesta que nos ponen enfrente estos dos pelotaris es muy atractiva... ...sí, sin duda, Iñaki Artola que dejó muy buenas sensaciones el otro día en el partido de la Bastida... ...ganando, cosa que le habrá aportado muchísima confianza, que es el Fretari Haka... ...que para mí en este 2019 es uno de los pelotaris que más en forma está... ...ha ganado muchísimos partidos, se está llamando a la puerta de primera... ...por lo tanto tenemos un partido a priori muy igualado en el que para mí Iñaki Artola es favorito por trayectoria... ...pero que no se puede esquidar ante un rival que es peligrosísimo. Pues lo vamos a ver porque ya están los dos pelotaris, los dos protagonistas de este partido... ...en la cancha del Beotíbar de Tolosa. ¡Vamos allá! Esta es la presentación de los dos protagonistas de este partido correspondiente a la segunda ronda... ...ya estamos en octavos, Miquel, esto avanza despacio pero con paso firme. Sí, la verdad que sí, aquí es lo bonito que tiene este campeonato también, ¿no? Que todas las rondas son a partido único, que el que pierde se va a la calle, es el campeonato del CAO... ...y eso pues le añade cierto morbo y cierta intensidad a cada eliminatoria. La verdad que después de la primera jornada, creo que en estos octavos de final tenemos también partidos de enorme interés... ...y este es uno de ellos, uno de los partidos en los que para mí se juntan dos de los pelotaris... ...pues más en formas de los que participan en este campeonato y que podemos ver grandes cosas... ...pero siempre queda la incertidumbre de cómo van a rendir porque actualmente el fin de semana pasado... ...parecía que iba a pasearse, acabó paseándose, pero es cierto que al comienzo del partido le costó muchísimo arrancar... ...y Eric Haka después de tantos meses al magnífico nivel que ha rendido, tiene su primera piedra de choque... ...no es una situación nada fácil cuando llevas mucho tiempo sin competir, pero tampoco es fácil para Artola... ...que veremos si enfoca el partido desde una perspectiva de cierta ansiedad porque él cree que es favorito... ...y tiene que llegar a semifinales o no, y si lo enfoca así le va a costar arrancar... ...pero si después, si la victoria de esa primera jornada le ha aportado cierta tranquilidad... ...y le debemos rendir al nivel que rindió el otro día, va a dar un gran nivel. Fíjate cómo ha empezado restando Eric Haka y poniéndose ya a dominar en tanto... ...a pesar de que el saque ha correspondido a Iñaki Artola... ...a muchos de ustedes les extrañará que vaya de azul Iñaki Artola, pero es cierto, es más veterano Eric Haka... ...a pesar de que Iñaki Artola pues está llamado a jugar estelares y campeonatos de parejas... ...y más partidos en el este que el campeonato de mano humanista de lo que lo ha hecho Eric Haka... ...qué seriedad ha comentado el partido Eric Haka, eh... ...con las ideas muy claras, apoyándose mucho en esa magnífica volea que tiene... ...buscando muchísimo el choco, una cosa que ha hecho mucho, que ha practicado mucho durante el calentamiento... ...y después la primera oportunidad que ha tenido para ir hacia adelante... ...con una enorme convicción buscando ese gancho de remate, un inicio y otro inicio del delantero de Lizarza... ...dos pelotaris de la zona, dos delanteros de la zona... ...muy cerquita los hogares de ambos... ...de este Beotíbar de todos a Saka y a Eric Haka, también el resto de Iñaki Artola es bueno... ...buen pelotazo otra vez de Iñaki Artola, la volea otra vez ese arma tan extraordinaria que posee Eric Haka... ...y la pelota no puede con ella, Iñaki Artola le puede... ...es el segundo tanto para el pelotari que he visto de Colorado que debutó el año pasado en... ...en esta competición, se impuso a Lasso y luego perdió con uno de los favoritos que era Joseba Azcurdea en el Sarsua... ...pero que aquí el partido lo dimos nosotros... ...aquí en Mega... ...y que fue un 22-15 que puedes pensar que hubo cierta igualdad... ...pero si no recuerdo mal el Miquel... ...los tantos los consiguió ya al final cuando el partido estaba más que decidido... ...y qué arma tan importante es la volea cuando tenemos un voleista de esta categoría... ...cuando uno golpea de volea no le deja al rival con el sotamano y con el gancho... ...pues consiguen poner la pelota muy lejos... ...pero es cierto que le das a tu rival también la posibilidad de entrar de aire... ...porque la pelota va más lenta, va de arriba abajo y sin embargo con la volea... ...en cuanto pega Frontis sale a mucha velocidad, no te da tiempo a adelantarte y golpear de aire... ...y te obliga a golpear a bote de 4-5 más atrasado que tu rival... ...quien posee una volea de este tipo en manomanista tiene mucho ganado Juan Carlos. Así es, no sé si consideras que cuenta con cierta ventaja Erick Haka también en el ritmo de preparación... ...al haber estado alejado de las grandes competiciones como es el campeonato de parejas... ...en la que ha estado y prácticamente hasta el final inmerso Iñaki Artola. Yo creo que la competición te da un plus enorme, pese al nivel que está manteniendo Haka... ...el haber estado compitiendo te da siempre un plus de confianza y tranquilidad... ...en los momentos decisivos que te hace decidir bien y muchas veces los partidos se deciden por esos pequeños detalles... ...pero creo también que Haka como ha venido demostrando tiene en la cabeza meterse entre los mejores del cuadro profesional... ...lo veo muy concentrado en cada partido con un objetivo claro y nada le hace dudar, otro tanto fantástico. Y es Artola quien ha vuelto a empezar también el partido yo creo que un tanto dubitativo de Juan Carlos... ...he visto hacer un muy buen calentamiento pero le está faltando una pizca de agresividad en su juego. Pero no se le puede achacar nada en este comienzo por ejemplo en este tanto ahora ha pedido descanso... ...yo creo que con buen criterio a pesar de que todavía es pronto porque es cuestión de cortar la racha... ...pero aquí es que Haka con esa volea primero y luego con un gancho perfecto. Le está sorprendiendo, le está sorprendiendo muchísimo pero también es cierto que Artola con la calidad que atesora... ...tiene armas diferentes para el comienzo del partido comenzar también con otra actitud. Es decir, a la tercera volea tu rival no te puede sorprender. Es cierto que en el primer y segundo tanto te puede sorprender esa velocidad, te puede atropellar... ...pero a partir del segundo tanto tienes que buscar algo diferente porque una ventaja de 4-5-0 puede ser decisiva en esta modalidad. Vuelve ya la cancha Iñaki Artola, estaba esperando en ella Eric Haka. Ha sido un descanso de estos para romper el ritmo sin más, ¿no? Sí, sí, un descanso inteligente para romper el ritmo del rival para ver si consigue forzar un error o por lo menos una oportunidad de comenzar a dominar. Es cierto también que cuando uno ataca tanto con la volea, al comienzo es más fácil hacer daño... ...porque las pelotas tienen más brillo en el suelo, salen más y haces más daño a la defensa de tu rival. Conforme el partido vaya avanzando, esa volea va a ir perdiendo efectividad por el desgaste de las pelotas. Saca de nuevo Eric Haka, resta pero la pone a placer para el sotamano. Eso va a ser imposible, pegada parece, izquierda perfectamente cruzada. Nuevo tanto para Eric Haka, es el quinto en este arranque. El primer partido de octavos de final. Está jugando Juan Carlos, le ves la cara cuando vuelve a sacar en todo momento concentrado. Me parece que lleva mucho, mucho tiempo esperando un partido de este nivel Eric Haka. Que bien se ha adelantado, cogiendo altura en el frontis. Y repito, no es nada sencillo, cuando llevas tanto tiempo sin competir, venir a un partido ante un rival delantía de Artola y comenzarlo como lo ha hecho Haka. Pero todavía queda mucho partido. De nuevo al saque el delantero Ipuzcuano, los dos Ipuzcuanos, el delantero de Aspe. O sea que larguísimo tocando pared. Es prácticamente imposible para otro delantero restar semejante saque. Qué bien ha sacado Juan Carlos. Saque largo, golpeando en pared izquierda para forzar que esa defensa de aire, como mucho, no sea una defensa de ataque. Y en este caso ni siquiera la ha podido poner a buena. Fíjate con qué peso viene esa pelota. Y Artola que estaba plantado prácticamente en el seis. No ha podido devolverla. Necesita un tarto ya, eh. Iñaki Artola si quiere reaccionar. Reaccionar, esto es una modalidad de tacadas, pero... Sí, pero las tacadas... No es un buen inicio. Con semejante hueco, otro saque perfecto en el que... Entrar en el aire era prácticamente imposible poner la buena de aire. Sí, fíjate que bien ha vuelto a sacar otra vez con mucha altura, poniendo la pelota en pared izquierda en la una posición en la que no te puedes adelantar y como mucho te queda esperar la atrás. Pero como repetí el año pasado y vuelvo a repetir este año, Juan Carlos, no logro entender cómo se puede esperar el saque con los pies plantados entre el cinco y el seis. Creo que pierdes una variedad de posibilidades de defender el saque y de forzar a tu rival a golpear un pelotazo más. Se ha puesto de moda, pero no le veo la efectividad realmente. Se equivoca ahora, primer error que comete el Ixaca. Vamos a ver si es capaz de aprovecharlo el Iñaki Artola. Pero ahí está imponiendo de nuevo el ritmo con su volea extraordinaria el Ixaca. Tiene que insistir Iñaki Artola, prefecto en este cruce de la pelota. Ahora en pared el público aplaude, porque como venimos refiriendo en todos estos partidos importantes, el espectador de pelota lo que quiere es equilibrio y que haya partido. Sí, además Tolosa está muy cerca de las localidades de ambos y han atraído muchos aficionados. El saque de Ixaca no era tan largo y tan bueno como los anteriores. Eso ha permitido que Artola desde el primer pelotazo ha forzado a Ixaca a golpear por detrás del 4-4 y ahí ha tenido la oportunidad de empezar a dominar. La primera oportunidad que ha tenido con la derecha, otro magnífico pelotazo, bien arrimado en pared izquierda y Ixaca con las rodillas en el suelo intentando devolverla, pero era prácticamente imposible. Buena reacción de Artola, que necesita a toda costa sacar su pelota y empezar a recortar esta distancia. Vamos a ver si esta es la segunda oportunidad que tiene Iñaki Artola, al que la chapa le había regalado la posibilidad de ser el primero en sacar. Esta va a ser, por lo tanto, su segundo saque y tiene que sacarle rendimiento, tiene que sacar buen rédito a esta oportunidad ahora. El delantero de Baico, si quiere recortar diferencias. Conjo la pelota cayendo, no la cruza lo suficiente, la volea otra vez potente. Qué diferencia de una volea a otra, qué diferencia. Pelotazo tremendo de Ixaca, con los pies en el 7, no puede devolver de aire Iñaki Artola. Al que ese primer resto, el resto de Ixaca le ha sorprendido. Sí, cuando te enfrentas a un rival con la volea que tiene Ixaca o aciertas al máximo en arriba en pared izquierda o te pasa, como hemos visto, en un pelotazo al ataque. Después, una vez más, Ixaca, jugando a la perfección, Juan Carlos. Cada pelotazo tiene una intención, una velocidad muy... no solamente efectiva, sino muy preparada de casa. A eso me refería cuando te decía si podía darle beneficiado el no estar en competición, que le ha podido dedicar más esfuerzo no físico, pero sí quizá mental, de preparación de cara a... Artola ha tenido mucho tiempo también. Sí, sí, también es verdad. Artola ha terminado el campeonato hace ya quizás 6-7 semanas, por lo tanto, ha tenido tiempo suficiente y el ritmo de competición te hace en los momentos precisos decidir bien, te hace tener muchísimas menos dudas. Cuando llevas, como es el caso de Ixaca, 6 meses sin competir, pues es cierto que mentalmente lo puedes preparar muy bien, pero cuando tienes tanto tiempo para prepararlo, quizás esa pequeña chispa y las dudas sean más frecuentes de lo habitual. Maxime, teniendo en cuenta que Ixaca, cuando juega partidos de parejas en su categoría, que es lo que ha estado haciendo durante estos últimos meses, puesto que los primeros espadas estaban en el campeonato de parejas, domina con una rotundidad manifiesta. Lo que está claro es que Ixaca necesita marcha, necesita que le incorporen de forma habitual a las mejores programaciones, a los estelares, porque todo deportista, todo personal, necesita enfrentarse a jugadores mejor que él para seguir mejorando. Se le va arriba el pelotazo de Iñaki Artola, tenía ahora la posibilidad por fin de encadenar una serie de tantos, pero la desaprovecha con ese pelotazo que iba largo, pero se fue por encima de la pared izquierda. No había sido especialmente bueno ahora el resto de Ixaca, que ha dudado si ir a botes y de aire en el resto. Pero muchas veces, Juan Carlos, esto es lo que me refería antes con los que se adelantan, por el miedo a tener que restar a botes, es cierto que en este caso Ixaca ha restado desde muy adelante, desde prácticamente el cuadro 5, pero con el miedo de restar a botes por no dejar una pelota a placer, ya te limitas, limitas y dejas de crear dudas en el saque a tu delantero que ya sabe dónde esperas a ese resto. Fíjate que machetazo ha conseguido devolver Iñaki Artola con una preparación física extraordinaria, sigue insistiendo en su defensa Iñaki Artola, magnífico esa pelota a la que ha conseguido llegar en un prodigioso remate de Ixaca, cruza ahora bien, el pelotazo largo ahora por pared, difícil para Iñaki Artola, la pone a buena como puede, vamos a ver Ixaca, pelotazo otra vez atrás, esto va a ser casi imposible, es imposible para Iñaki Artola, que vuelve a pedir descanso yo creo, porque no encuentra la fórmula para romper el dominio que está imponiendo de Iñaki Artola, está jugando de forma brillante delante de Lizarza, con una tranquilidad asombrosa, no me asombra el nivel porque lo hemos visto durante todos estos meses, lo que sí me asombra es que el día X a la hora H, desde el primer momento empiezas a jugar con esa calma y esa tranquilidad, son normales los nervios, como vimos el fin de semana pasado en la bastida, es normal la precipitación en parte también, pero no, desde el primer momento dándose la distancia correcta con la pelota, tomando las decisiones adecuadas en cada momento, gozando cada pelotazo, buscando mucha altura en frontis, pared izquierda, y está... y dar ese nivel cuando hay que darlo, porque en estos, todos estos años que llevamos retransmitiendo pelota, Iñaki, cuántas veces hemos oído, entrenando le ha ganado a no sé quién, en los entrenamientos está intratable y luego, claro, hay que vestirse de blanco, salir y jugar, que eso ya es otra cosa, ¿no? Fíjate sus gestos, su lenguaje corporal, como en cada momento manteniendo muy bien la respiración, respirando profundamente para recuperar bien, la mirada fijada en un punto, no haces aspeamientos de ningún tipo, nos da a entender que su concentración es máxima, y además que sabe que este partido se juega a 22 tantos y que no se puede confiar ni un segundo con un rival de la entidad de Iñaki Artola, que hasta ahora no está encontrando en ningún momento la posibilidad de cambiar el ritmo y desbancar ese dominio de Jaka en la mayoría de los pelotazos. se había adelantado se había adelantado clarísimo del representante de Aspe. que viene Saka aquí, ¿eh? como sabe. Y es una más de la que te... Sí, 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 eso es... Estás esperando en el 5-6, al final tu rival tiene muchísimas posibilidades. Si tú te quedas en el cuadro 7 y medio, le amagas que vas para adelante, te quedas atrás, tienes la oportunidad de poder recular cuando ves que el saque no es demasiado bueno, cuando viene cruzado, a una mala puedes poner la pelota buena para forzar que dé un pelotazo más y que no te sorprenda de forma tan fácil. Otro tanto de saque, este es el que nos lleva al descanso obligado del 12 con un dominio absoluto por parte de Eric Jaka jugando de manera sensacional el de Lizarza, que es el primer partido para Eric Jaka el año pasado ganador de dos rondas, pero igual que Iñaki no ganó dos rondas, pero sí ganó su partido en la segunda eliminatoria, lo que pasa es que hizo menos tantos en la derrota que fue frente a Daniel Lezcano que Eric Jaka frente a Ezcurria, por eso está por encima de él en la escalera Eric Jaka. Así es, la verdad que estamos viendo un partido un tanto sorprendente también, yo creo, Juan Carlos, porque... Esperábamos más equilibrio. Esperábamos más equilibrio y esperaba quizás algo más de Artola también, que fuera capaz de el momento sorprender a Eric Jaka, no dudaba de la calidad que tenía Eric Jaka y además del rendimiento que estaba dando durante todo este año, pero es cierto que quizás un poco más de agresividad. De agresividad por parte de Artola que le dimos también en ese final del domingo pasado de la Bastida, pues quizás sea sorprendente, pero el manomanista también es esto para todos los que nos ven, que es que cuando las diferencias en parejas son de uno, pues parece que el partido es muy equilibrado, pero una diferencia de uno en esta modalidad pues parece que es enorme. Hay que recordarles que en la primera eliminatoria del 16º de final de este manomanista 2019 ganaron sus partidos Víctor, Artola, Bretegui con muchísima solvencia y Peyo Echeverría que también lo hizo con mucha claridad frente a Eric Jaka. Y nosotros el próximo fin de semana estaremos en Donosti en el atano tercero de San Sebastián ofreciéndoles el partido en el que entra en competición por fin el campeón vigente que es Joky Naltuna que lo hará frente al ganador del Víctor Iribarria. Miquel, otro partidazo. Sí, otro partidazo. La verdad que yo creo que es el segundo partidazo de la jornada, ¿no? Porque Iribarria pues es un manomanista nato, dos pelotaris con una pegada tremenda. Víctor me gustó muchísimo el otro día frente a Bacaicoa porque Bacaicoa es un pelotari que le hizo sufrir en la primera parte además. Y me gustó mucho como Víctor en el momento decisivo puso una marcha más al partido y acabó ganando con mucha solvencia. Por lo tanto yo creo que es un auténtico partidazo entre dos magníficos pegadores y que además dos pelotaris que para ellos ganar sería un premio tremendo. Sí, un premio extraordinario. Y otra buena noticia que nos ha dejado esta semana es que vuelve a los entrenamientos en frontón Aymar Olaizola, uno de los grandes ausentes en esta competición. y es que se nos hace raro porque en las últimas 16 ediciones del manomanista en tres han estado en la final o Juan Martínez o Aymar Olaizola y este año no tenemos a ninguno de los dos jugando y me sorprende. Es sorprendente la verdad, el cambio generacional estaba ahí, ha llamado a la puerta, ha habido grandes manomanistas que han salido y el cambio generacional está ahí pero es cierto que la ausencia de Aymar Olaizola pues bueno, seguramente le quite cierta entidad a este campeonato que también es cierto que creo que le ha hecho más daño al parejas que al manomanista para mí Olaizola ya no era uno de los favoritos para ganar la chapelea en esta modalidad. Pelota placer para el Ijaca que vuelve con esta ventaja enorme que va a crecer después de este pelotazo llega buena Iñaki Artola otro atrás eso va a ser imposible toca pared izquierda lo está haciendo todo a la perfección los únicos dos tantos que ha conseguido Iñaki Artola vienen por un error en el gancho que se le ha ido a las tablas de contracancha a Erich Haka y en una jugada que sí que ha terminado bien Iñaki Artola pero en la que ha podido pasar a dominar debido a una dejada mal ejecutada por parte de Erich Haka. Artola no puede hacer más forzarle a golpear dos o tres pelotazos más que el saque golpear una vez más y esperar muchísimo pero el manomanista de esto muchas veces tienes que forzar a tu adversario a golpear simplemente una pelota más aunque sea en posiciones muy cómodas y esperar tu oportunidad pero eso sí cuando tienes la oportunidad tienes que intentar ir con todo porque si no estás prácticamente perdido se le va afuera había restado bien Iñaki Artola un saque que había sido bastante corto y luego intenta defender Erich Haka desde el 4 pegado en pared izquierda y claro eso es muy difícil ponerla buena no pero es un momento que Artola tiene que aprovechar ¿por qué? porque cuando un pelotario o cualquier jugador de cualquier disciplina comienzas un partido tan importante como este que llevas tanto tiempo preparando empiezas con una concentración máxima es muy difícil mantener esa concentración tan alta durante digamos una hora entonces cuando después del descanso del 12 uno vuelve a la cancha se ha enfriado después de 3 minutos se ha enfriado algo es muy fácil que le entre un pequeño bajón un pequeño bajón de concentración en el que cuando antes solamente mirabas a un punto ya empiezas a mirar a diferentes puntos cuando antes veías todo muy claro pues tu cuerpo está quizás un pelín más regalajado y no tan agresivo y ese factor tiene que aprovecharlo Iñaki Artola para ir sumando tantos y empezar a crear dudas en el juego de Erich Haka a sacar de nuevo Iñaki Artola con esa obligación de ir recortando como sea estos 10 tantos de desventaja que tiene pero fíjate ya empieza restando bien se equivoca al dudar si ir de aire o ir a bote pelota que casi se va arriba está buscando muy bien Erich Haka la última losa con las dos manos además la pelota no va a llegar a buena desaprovecha una nueva ocasión Iñaki Artola que se ve perdido ante el buen juego que está desplegando Erich Haka ha tenido una oportunidad para dominar Juan Carlos se ha equivocado y es esto lo que comentábamos que le pedíamos a Iñaki Artola quizás algo más de rotundidad en sus ataques y más convicción en lo que tiene que hacer en el día de hoy el resto de Haka era bueno pero también daba la oportunidad Artola de poder adelantarse o si no poder ir atrás ha dudado de entrar adelante y atrás permitivo a Haka empezar a dominar que lejos de relajarse ha seguido jugando con la misma brillantez que lleva haciendo durante todo el partido otro tanto de saque para Erich Haka son ya bastantes los que ha conseguido creo que es el cuarto que ha conseguido el delantero de Aspe frente al de Baiko y Artola un pelín ya frustrado y perdido ha ido a pedir descanso cuando sabe que no puede pedir que no puede hacerlo después de tanto de saque era un saque para poder devolverlo una pelota que venía golpeada en pared izquierda pero con bastante apertura una pelota para no solamente poner a buena sino además para golpear con fuerza e incluso poder pasar a dominar pero no ha acertado y el marcador le estás yo creo que creando muchísima ansiedad a Iñaki Artola que no está cómodo en ninguna faceta del juego se va fuera efectivamente se va fuera esa volea de Erich Haka el resto parecía bueno pero claro sí cuando restas frente a un voleista de esta entidad de esta categoría Mikkel te ves en peligro enseguida tienes que intentar que tu adversario golpee de volea no en el 2 sino en el 4 y medio que golpee pelotas no rectas sino pelotas que vienen con mucho peso y de muy arriba que dificulta mucho su devolución y en vez de que golpee una volea tienes que intentar que golpee 5 es ahí donde tú empiezas a forzar a tu rival se empieza a cansar y en un deporte tan explosivo como este a partir del cuarto quinto pelotazo pues ya es cuando cuando el físico hace mella y las ideas no están tan claras y empiezan a aparecer errores que que no son habituales segundo error de Erick Haka desde el que ha vuelto el descanso del 12 ahí está Iñaki Artola ha sacado al ancho intentando hacerle daño y lo ha conseguido porque esa pelota no llega a fronte sino que se va por el lateral primer tanto en esta nueva oportunidad que se le presenta a Iñaki Artola ha sido un buen saque ha visto otra vez que Haka estaba plantado en el 5-6 ha buscado que golpeara que restara ese saque a bote lo comentamos parecía que podía una pequeña reacción de Artola y la está está viendo parece que Haka tiene que volver a engancharse al partido tiene que ha empezado a hablar consigo mismo cosa que no había hecho hasta el momento y eso es un momento muy delicado pues que le han empezado a crear ciertas dudas pese a la ventaja que tiene el marcador cuando tienes un marcador tan fácil y ves que te desconectas un poco lo que quieres es volver a conectarte dejar de cometer errores pero esto no le había pasado hasta ahora esto que acabamos de ver este fallo con la volea que hasta ahora había sido prodigiosa en una pelota que parecía que no tenía excesivas complicaciones hasta ahora no le había pasado este tipo de fallos es algo habitual sí después ya te digo Juan Carlos después de que comienzas tan concentrado un partido descansas 3 minutos y quieras o no tu concentración se va disminuyendo y te vienes un poquito te relajas un poco no en cierta manera si tu adversario está concentrado y mantiene el nivel tiene la oportunidad de poder recortar distancias sigue siendo una brecha enorme de todas formas con la que cuenta Eric Zaka a su favor con este 15-6 en el marcador nueve tantos a pesar de que sabemos como hemos repetido miles de veces que aquí se juega atacadas te obliga a hacerlo todo muy bien al que va por detrás quiero decir el sotamano de Iñaki Artola se va bajo la fe que había parecido encontrar en esta mínima remontada se le acaba de caer una pelota para poder poner a buena pero no está no está disfrutando ni mucho menos en el partido de Iñaki Artola Juan Carlos todo momento a contracorriente sin encontrar ese estado de comodidad en ningún momento error claro el que ha cometido Iñaki Artola Eric Zaka vuelve a tener el sotamano en su poder y vuelven esos 10 tantos de ventaja brecha enorme y además cada vez más cerca del 22 que le permitiría pasar de ronda por segundo año consecutivo recuerden lo que les comentábamos el año pasado en una de las primeras rondas se impuso a laso y luego cayó con escurdia en el Murunda del Sastuar vaya defensa otra vez ahora en el rincón le ha visto perfectamente como se dirigía hacia la contracancha ahora si ha jugado bien Iñaki Artola buscando pelotazo muy largo arrimado en parece izquierda y después la primera oportunidad que ha tenido de rematar con absoluta tranquilidad con sensatez sin apresurarse ha visto que Haka se dirigía al ancho y él ha rematado en el choco aquí como Haka ya un pelín cansado se dirige hacia el ancho si opta por una de las dos posibilidades que tiene su rival diciendo a ver si tengo suerte y sin tener que correr estoy en el sitio oportuno la ventaja es muy amplia todavía si Haka es un plotar de cierta experiencia que sabe gestionar este tipo de ventajas pero para el pelotario que va por encima cada tanto es prácticamente una victoria Juan Carlos todo lo que sea acercarse al cartón 22 te da una tranquilidad que se puede convertir en ansiedad si tu rival comienza a sumar tantos saque corto ahora de Iñaki Artola ahora acude a bote el delantero de Baiko el de Alegri cruzando bien toca pared izquierda eso limita un poquito la la volea el de Viserza pelotazo atrás bien cruzado de nuevo toca pared la saca tiene que intentar el remate se le va fuera ha sonado la madera de la contracancha y es el nuevo tanto para Erijaka que suma ya 17 demasiados errores de Artola para hacer frente a un pelotario de este nivel de Juan Carlos está a 5 tantos de la victoria tan solo Erijaka de pasar ronda ronda en la que se enfrentaría a Joseba Azcurdia otra vez el próximo día 4 sábado de mayo en Pamplona partido de muchos kilates habrá bonita entrada ese día en el El Abrit dos boleístas frente a frente Joseba Azcurdia que seguro que estará preparando también muy bien este campeonato mano a esta se van al descanso del 18 con un nuevo tanto de saque de Erijaka que está sacando muy bien como les decíamos el ganador de este partido se enfrentará a Joseba Azcurdia en cuartos de final partido en Pamplona porque ya en esa ronda que comenzará la semana que viene como les hemos indicado entran en competición los cabezas de serie es decir Altuna Urruti Coetzea Elezcano y Joseba Azcurdia así es la verdad que ya entran los primeras espadas cuatro pelotaris que optan al título sin ninguna duda alguno entra ya esta semana como Bengo Echea que por cierto se tendrá que enfrentar a Reteri que el otro día causó una sensación magnífica en su partido además jugó en este mismo frontón y un pelotari también que siempre rinde a un nivel fantástico en este mano manista pero es verdad que la sensación que dejó fue de dominar la distancia a la perfección y además dejando un poco entrever también que ese estilo de juego apresurado que en cierta manera tanto Marlora y Zola como Irujo manejaban a la perfección por su gran calidad técnica pues que no no está reñido con para pelotaris que no poseen quizás tan alto nivel jugar de otra manera el mano manista y eso a mí la verdad que me encantó sí porque hay que saber además de acoplarse a la distancia acoplarse a las posibilidades de cada uno y eso es lo que hizo el otro día y eso es inteligencia y eso es lo que hizo Julio Reteri un partido extraordinario el que jugó y se va a enfrentar este fin de semana a Oñatsven Goechea tendrán por supuesto el lunes en todas nuestras redes sociales los resultados de esta ronda de octavos de final en la que les estamos ofreciendo el primer partido que enfrenta a Eric Haka y a Iñaki Artola con el dominio absoluto que está obteniendo Eric Haka en este partido frente a Artola están los dos en la cancha pero uno con la tranquilidad y el sosiego que da esa enorme ventaja en el marcador la tranquilidad pero también cuando lo ves tan cerquita después de haber trabajando tanto y haber hecho tanto esfuerzo por en ese momento que quizás haya perdido un pelín la concentración y y ha cometido esos errores que no habíamos en todo el partido pues volver a a decir bueno voy a intentar terminar el partido lo tengo en la mano pero tengo que intentar terminarlo lo más rápido posible para no sufrir más de la cuenta y esa es la labor que tiene que hacer en estos momentos Eric Haka pero es cierto que parece que el partido no va a cambiar sería muy sorprendente no, no no tiene ningún aspecto de que pueda cambiar ojalá hubiese un poquito más de igualdad un poquito más de equilibrio lo digo por los espectadores pero ya les decíamos también el domingo pasado que el manomanista tiene un atractivo especial Miquel pero que ver un gran partido es muy complicado sí, es muy complicado ver un partido igualado yo creo que partidos buenos se pueden ver pero lo que hay que hacer es no fijarse solamente en el marcado si estamos esperando a que todos los partidos sean tan igualados como en parejas nos tenemos que olvidar lo que tenemos que hacer es disfrutar del gran nivel que atesoran estos protagonistas que están en la cancha porque en cada tanto creo que se pueden ver cosas magníficas que quizás no veamos en otra modalidad eso es hay que ir a por los detalles más que a por el equilibrio saca ya Erijaca se adelanta pone la pelota buena como puede Iñaki Artola otro pelotazo de dos paredes interpreta perfecto Erijaca la jugada sabiendo en todo momento dónde estaba su rival esto son cosas muchas veces Juan Carlos que en los descansos los entrenadores les comentan se te está quedando cuando golpeas se te está yendo hacia atrás muy rápido no tengas duda en buscar una dejada o en buscar dos paredes Jaka sale otro muy buen saque que es ahí donde ha logrado prácticamente el tanto y después con todo a favor fíjate cómo Artola se dirige hacia atrás incluso antes de que Jaka golpeara para poder defender esperando un pelotazo muy largo y después en el último momento cambia la postura y mete ese dos paredes saca de nuevo el delantero representante acude a bote primera vez que resta a bote yo creo por lo menos por detrás del 7 Iñaki Artola ahora defiende bien la volea de Erijaca con la zurda no pone pelota tan lejos como pretendía pero le sirve porque se equivoca Erijaca en esta al cometer este error de volea el primer error que comete es en ese ganchón quizás no buscar el choco es una jugada que el otro día Retegui la utilizó muchísimo en muchas ocasiones como las que ha tenido ahora mismo Jaka y que es una arma prácticamente infalible sin arriesgar prácticamente nada es muy difícil que un pelotario que viene desde el cuadro 7-8 corriendo cuando llegue al choco te haga daño sin embargo es mucho más fácil en el ancho donde no tienes ninguna pared que te frene y donde puedes seguir acompañando la pelota hasta el final oportunidad pues para Iñaki Artola de recortar de alguna manera de ponerle un poquito de emoción de intentar seguir vivo en esta eliminatoria de octavos de final del manumanista 2019 pelota a bote busca bien altura pelotazo largo se va a ir arriba el resto de él y Jaka en cadena dos tantos consecutivos Iñaki Artola creo que es cosa que creo que solo ha sucedido en otra ocasión a lo largo de todo el partido si ese ha sido un pelotazo fantástico buscando muchísima altura en el front y es una pelota muy bombeada y es ahí donde se le puede hacer daño a un voleísta Juan Carlos por detrás del cuadro 5 constantemente pelota alta para que la volea sea mucho más complicada de impactar pues va a sacar de nuevo Iñaki Artola buscando un nuevo tanto reducirá un poquito más las diferencias e intentar meterse en el partido cosa que tiene francamente complicada pero que siempre se puede causar inquietud si consigue ponerle nervioso a su adversario pelota a bote para Iñaki Artola no consigue la altura que buscaba seguramente ahora tiene que correr hacia atrás poner la pelota buena sin más el gancho inapelable de Ixaca que se sabe vencedor haciendo este que es el vigésimo rompiendo la pequeña racha de Iñaki Artola de dos tantos consecutivos y estableciendo una diferencia que parece ya inasumible para su adversario como me está gustando no solamente la certeza con la que está jugando ojalá casi no la actitud sabe que cada tanto suma lo mismo que el anterior y ante la duda siempre un pasito hacia adelante y con absoluta determinación cada pelotazo cada jugada está firmando un partido sensacional el delantero la pelota la pelota en manos de Iñaki Artola ya se la cede a Eric Haka para que se lance al saque y busque cerrar el partido primero tendrá que conseguir el vigésimo primer tanto 29 en el marcador el resto ahora de Iñaki Artola ahí acude con la volea ha sido su arma principal en esta eliminatoria de Iñaki Artola me nota por la pared complicada complicada no la saca ha actuado de forma diferente en este tanto de Iñaki Artola buscando la derecha de su rival a bote me ha dado la sensación muchísimo más relajado muchísimo más tranquilo cuando ves el partido prácticamente perdido pues la ansiedad desaparece y empiezas a encontrar ideas que no has encontrado durante toda la parte del partido cuando un jugador está tan pelotario está tan cómodo en la cancha lo que tiene que hacer es lo que ha hecho a Artola intentar moverle de lado a lado que todos los pelotazos sean en carrera y no con los pies bien posicionados en el suelo y es ahí donde ha incomodado a Haka un nuevo tanto para Iñaki Artola que sigue viendo como su rival disfruta de una ventaja tremenda a su favor pero que por carácter estamos seguros de que el delantero de Baiko le va a seguir insistiendo ahí va a ir 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 un rojo y no se ha impuesto como tú decías esa zona para restar y no va a haber quien les haga cambiar de parecer yo creo no solamente ya es lo que ganas tú restando sino las dudas que le creas a tu delantero si le esperas en el 4-7 el que va a sacar no sabe si vas a ir hacia adelante si te vas a quedar atrás, si vas a ir al ancho y esa incertidumbre hace que tú al rival también muchas veces saque peor de lo que de lo que haces y sabe donde estás constantemente por primera vez en toda esta eliminatoria Iñaki Artola consigue una tacada de 3 tantos digamos que le pone incertidumbre a a la eliminatoria pero si es cierta emoción todo el mundo que está viendo esto sabe en el manomanista las tacadas son las tacadas son de cada día así es pero es cierto que cuando Haka está tan cerca del partido son dos tantos pero aquí va a tener otro aquí va a tener otro Iñaki Artola porque nuevamente en esa posición que ya el año pasado insistías en eso Miquel recuerdo de que no es la adecuada para para restar y ahora mismo se ha vuelto a demostrar si es ahora mismo se ha vuelto a demostrar otro incluso tienes que ir fíjate lo que no puedes hacer es restar un saque a bote yendo hacia atrás tan tarde para eso es mejor esperar tres metros y medio más atrás que estás en el siete y conforme viene el saque decidir si ir hacia adelante o ir hacia atrás porque tiempo te da te da igual Bueno queridos pelotaris hay que ver estas retransmisiones para sacar conclusiones también y si funciona ya os cobraremos Iñaki Artola al saque mantiene la fe el delantero de Alegui el de Baico saca de nuevo al ancho la pelota va a llegar a buena dos paredes pero está en su sitio Orihaka ahora hay que trabajar acude a bote de nuevo Orihaka o el pelotazo tocando para esa izquierda la puede golpear con profundidad Iñaki Artola que se adelanta ahora con el sotamano buen sotamano imposible para Eric y ahora es cuando Eric debería pedir un descanso y ahí se dirige a la silla muy consciente de que tiene que parar esta pequeña sangría esta reacción de Artola que cuando ha visto todo perdido empezó a jugar su mejor nivel y este palón le puede hacer que en cierta manera se enfríe que pueda cometer un error y acercarse al cartón 22 un descanso que ha pedido de forma acertada un descanso lógico porque esta es la mejor tacada que ha obtenido Iñaki Artola a lo largo de la eliminatoria les estábamos repasando anteriormente que es lo que había sucedido en la primera eliminatoria algo que te haya llamado la atención aparte del rendimiento extraordinario de Bengocha ya me has dicho el buen partido también de Víctor así es y también sorprendente Pello Echeverría ¿no? pelotari de segunda que jugó contra contra Aguirre y que ahora se enfrenta a Beña Rezusta que es un pelotari un zaguero tiene posibilidad el único zaguero en su primera participación en primera poder meterse en cuartos de final porque es un zaguero pero Rezusta también si juega sabe a lo que se juega se metió en semifinales hace dos años eso no es ninguna casualidad pero es un partido también que me crea mucha expectación por el buen nivel que dio Pello Echeverría en esa primera jornada pero por el buen nivel también que sabemos todos que atesora a Beña Rezusta Víctor y Rivarría Retegui Bengochea o Bengochea Retegui son otros dos partidos de esta eliminatoria saca de nuevo Iñaki Artola otra vez en mala posición a la hora de restar el gancho de Iñaki Artola es inapelable y consigue el decimoquinto tanto y ahora sí Miquel es el momento de crear cierta incertidumbre en el rival así es habitual en este campeonato en esta modalidad que es el manovanista lo tienes todo a favor pero no te puedes relajar hasta el último hasta el último instante y a Erich Haka se le está atragantando una de las cosas más complicadas de cualquier deporte que es cerrar los partidos así es una reacción que al final es cuando tu rival cuando lo ve perdido es cuando empieza a jugar mejor porque ya no tiene ninguna presión y es cuando a ti poco a poco esa tranquilidad que tenías se te va disipando y se va convirtiendo en frustración o en un poquito de ansiedad hacen prisas tanto de saque cuidado que es el decimosexto y en un momento se ha puesto a tan solo cuatro saltos de distancia y ahora cuando decíamos que le había creado esta situación de incertidumbre a Haka se está corroborando perfectamente porque no parece una pelota para no poner la buena no, no es una pelota para poder poner la buena más viendo lo que hemos visto durante todo el partido pero es Artola quien se lo puede empezar a creer habrá que ver si Artola cuando se lo empieza si se lo empieza a creer si eso le hace seguir jugando al mismo rival al mismo nivel o empieza a dudar como ha hecho en prácticamente todo el partido pues vamos a ver es el momento clave de saberlo con este nuevo saque por parte de Haka ahí está el de Legui a bote desde el ancho a bote en pared Haka abre muy bien la pelota igual la situación para Iñaki Artola no aprovecha del todo Erick Haka se quita la pelota de encima le había atropellado un poquito la dejada en el rincón va a llegar Iñaki la abre al ancho pelotazo atrás defiende Iñaki Artola el tanto más disputado del partido y es por la importancia que tienes lo saben los dos buen pelotazo ahora de Iñaki Artola está en el centro de la cancha tiene que esperar a bote cruza bien la saca Erick Haka vaya tanto Miquel vaya tanto y esto sí que va a ser más difícil la buena Erick Haka extraordinario el despliegue que están ofreciendo los dos de nuevo a buena que no haya precipitación ahora esto es lo que pedimos que no haya precipitación en la resolución del tanto tienen que estar agotados ahora los dos ya había sido intenso el partido no se rinde ninguno de ellos se la juega Iñaki Artola ha llegado en defensa perfecto tiene que recular ahora va a ser dificilísimo para Erick Haka ojo que se abre la eliminatoria vaya tanto que han disputado los dos los dos querrán pedir descanso el primero que lo hace es el representante de Aspe Erick Haka impresionante al ritmo al que han movido la pelota los dos eran conscientes de la importancia de este tanto y como han sacado sus mejores armas un Haka que está pasando un momento muy delicado ahora ver el partido ganado y que se te vengan encima de esta forma y un Artola muy recuperado ha tenido un par de opciones Haka de poder intentar hacer algo pero no sé si o está cansado o tiene alguna molestia en ese hombro izquierdo Juan Carlos porque ha buscado el tanto de forma muy apresurada el remate quizá la mejor opción que ha tenido ha sido aquella dejada en el rincón a la que ha llegado bien al final Iñaki Artola pero aquí la resolución con esa pelota que no puede poner a buena el descanso solicitado por Erick Haka lo aprovecha también para hidratarse algo tan importante a nivel muscular como es la hidratación Iñaki Artola que estaba pensando si hace 10 minutos estaba eliminado Iñaki Artola que físicamente es una bestia de Juan Carlos cada pelotazo que pasaba él seguía al mismo nivel de de rapidez parece que que recupera muy rápido y esto es una circunstancia que le favorece muchísimo pues el empeño de Iñaki Artola nos ha servido para resucitar un partido que parecía que estaba acabado hace muchos minutos y la insistencia la fe que le ha puesto Iñaki Artola a esta eliminatoria nos da la posibilidad de asistir a unos últimos tantos reflejos de Mojtón Iñaki Artola se adelanta la pone a buena pelota a bote franca para Iñaki Artola busca perfectamente altura y la pone en pared izquierda buena defensa con la volea de Iñaki que otra vez está en problemas sigue apelando a esa volea va a llegar va a llegar bien pero la pelota le queda franca para el sotamano ahí está Iñaki Artola enorme el pelotazo le pasa por encima de la cabeza primer gesto de alegría de Iñaki Artola al conseguir ponerse a tan solo dos de su rival Grijaca muy cansado muy fatigado ha vuelto a tener la oportunidad de poder pasar el ataque no ha acabado de gozar ese pelotazo de izquierda y maravilloso maravilloso el tanto de Iñaki Artola que vuelve a reengancharse al partido que vuelve a recuperar la ilusión y ahora sí que es el momento de creer es el momento en el que tiene que dar un paso hacia adelante seguir creyendo tan solo dos tantos quién lo iba a decir Juan Carlos creo que es este deporte porque si es verdad que lo hemos repetido con insistencia más que nada por darnos a nosotros mismos un poquito de ánimo que el maromanista es una especialidad como todas las individuales en los que las tacadas son muy importantes son relevantes a la hora de terminar un partido pero claro cuando estás 20-12 no sí, sí 20-12 pensar que puede haber un final emocionante es prácticamente una quimera bueno pues ahí está Iñaki Artola buscando un tanto más se vuelve a colocar con los pies en el 6 Erich Haka pelota complicada en el resto de saque y el tanto de saque que es lo peor que le podía pasar en estos momentos a Erich Haka como ha cambiado el partido un pelotari que estaba prácticamente fuera del campeonato que estaba fuera del partido muy descentrado frente a un pelotari como Haka que está haciendo una auténtica exhibición han empezado a entrar las dudas ha cometido dos o tres errores después de ese descanso del 18 cierta relajación una reacción de Artola que veía todo perdido y ha empezado a jugar mejor y después cuando la ansiedad se apodera de Tip pues es muy difícil volver a reengancharse 20-19 todavía por encima Haka es lo que tiene que pensar un tanto le coloca a las puertas en la victoria y aquí puede pasar cualquier cosa Al Sakiñaki Artola importantísimo lo que hace ahora el delantero de Baiko a Boti pronto prácticamente ha conseguido restar la deja en el rincón va a llegar pero por debajo de la chapa el envío de Erich Haka ojo que asistimos a un empate a 20 que era impensable hace tan solo un cuarto de hora Miquel impensable impensable lo que lo que estamos viendo el público el público ya lo oye animando a Iñaki quizá vive un poquito más cerca de este video de Tibar de Toroso o ha conseguido arrastrar más más seguidores los que vienen de abajo a media arriba es algo lógico y normal es lo que suele pasar efectivamente empate a 20 vamos a ver si Iñaki Artola es capaz de hacer lo que tantas y tantas veces les hemos contado ustedes y que saben tan bien como nosotros en una remontada hay que culminarla poniéndose por delante en el marcador quiere conseguirlo ahora Iñaki Artola el pelotari que viste de azul saque el resto de Erich Haka cruza perfecto Iñaki Artola la pelota le va a caer a placer para jugar a bote ahora se juega en dos paredes va a llegar Haka magnífico su pelotazo puede pasar a dominar el de Elizarza ahí está el representante de Aspe pelotazo tremendo el que está ahora a la defensiva es Iñaki Artola en el momento clave ha decidido jugarse un pelotazo tremendo no va a llegar no llega buena qué pelotazo Juan Carlos sabe Iñaki Artola que se ha equivocado en el momento clave cuando podía después de una remontada no le vamos a quitar mérito no quiero cometer ese error pero después de una remontada prodigiosa se ha equivocado pero qué bien ha ido Haka y Haka que sabía que era su última oportunidad ha dicho voy a darle con todo y ha pegado tres pelotazos impresionante y el último fíjate dónde la pone cómo ha arriesgado Juan Carlos podía buscar un pelotazo en paráez izquierda un pelotazo alto y forzarle no ha decidido buscar ese último pelotazo definitivo apenas dos tres centímetros de la chapa de arriba y iba prácticamente al cuadro al cuadro ocho esta es la fe que yo creo que en este tanto le ha faltado a Iñaki Artola que ha buscado una vez terminar en dos paredes otra vez terminar en el rincón y yo creo que tenía que haber insistido en el pelotero sí sin duda pero bueno es muy fácil verlo desde aquí sentado esa es la verdad cuando llevas un partido de esta tensión y llegas a las puertas pues ahí va a sacar Eri Jaka su oportunidad para cerrar un partido que ha tenido ganado y de qué manera y que de repente se le había complicado con el empate a 20 después de un extraordinario rendimiento de Iñaki Artola que ahora resta de Sotamano vaya arresto ahora está el boleón terrible de Eri Jaka se la quita de encima como puede Iñaki Artola pelotazo atrás prácticamente rofa el techo defiende como puede el gancho tremendo de Eri Jaka victoria del pelotario de Lizarcha lo que ha sufrido su gesto ahora lo dice todo Miquel Miquel aplaudiendo y felicitando a su preparador que llora de emoción espectacular victoria de Eri Jaka después de un partido impresionante parecía que está haciendo una auténtica exhibición parecía que tenía el partido en la mano Iñaki Artola ha reaccionado ha estado a las puertas de la victoria pero en el último momento se le ha escapado partido emocionante que deja claro lo que es un manomanista y el lenguaje corporal de los dos que nos deja bien tiene las caras es lo que ha pasado en el partido la elegancia de Iñaki Artola que es un pelotario que a mí me tiene siempre enamorado y las lágrimas prácticamente se le escopaban a Eri Jaka así es la elegancia de Artola es realmente asombrosa un ejemplo de comportamiento en la cancha y fuera de ella y la victoria de Jaka que llevaba muchos meses buscando una victoria de este tipo y que le vaya a dar mucho en su partido frente a Joseba nos vamos les citamos para el próximo domingo entra en competición el campeón Jokin Altuna hasta entonces páselo bien un saludo Miquel un abrazo páselo bien